Los profesores de secundaria griegos desconvocan la huelga prevista para este viernes. Así lo ha decidido el sindicato que lo representa después de que el gobierno decretase el pasado lunes una orden de movilidad forzosa que prevé el arresto de los profesores que se nieguen a acudir a su lugar de trabajo. La decisión del gobierno fue preventiva ya que este viernes empiezan a celebrar en Grecia los exámenes de acceso a la universidad. Los estudiantes se dicen aliviados tras la decisión. Hemos estado muy nerviosos, sometidos a mucha presión, porque no sabíamos si al final podríamos hacer el examen o no. Solo podíamos pensar en lo que teníamos que estudiar, pero al mismo tiempo no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos preocupados porque tenemos que seguir un programa para estudiar si finalmente se hubiese retrasado el examen, entonces habríamos hecho un esfuerzo para nada. La huelga tenía como objetivo protestar contra la decisión del gobierno de aumentar las horas lectivas semanales, además del traslado forzoso de profesores a zonas alejadas del país. Esta es una copia de la orden de movilidad forzosa decretada por el gobierno que ha conseguido acabar con la huelga, pero la decisión de los profesores de vigilar los exámenes no quiere decir que su enfrentamiento con el gobierno haya acabado. Y ya está. Y ya está. Está más de gianniseis.